Señor Presidente, señores, señoras asambleístas. Bájale un poco el volumen. Tengo que señalar con precisión, señor Presidente, que ya en esta Asamblea existe un precedente legislativo cuando se pretendió levantar la inmunidad a la asambleísta Yesenia Guamaní. Y la Asamblea tomó una votación y una resolución por 119 votos a favor y 6 abstenciones de que no se levante la inmunidad a Yesenia Guamaní. Se discutió ampliamente en esa sesión que los asambleístas en el ejercicio de sus funciones como asambleístas no podemos ser enjuiciados civil y penalmente. Y se puso como antecedente y para conocimiento de esta Asamblea la sentencia dictada el año 2022 por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador en el caso Rosero Falconín. Hoy, otra vez, vemos que algunos o un asambleísta se siente afectado en su honor. y ha iniciado una contravención penal en contra de otro asambleísta que lo único que está realizando en el Ecuador es luchar abiertamente contra la corrupción que existe en este país. Si eso de alguna forma afecta a otro miembro de este Parlamento debemos señalar con claridad. Discúlpeme, asambleísta Banegas, que me interrumpa. Solo quiero recordarles a los asambleístas que es una resolución. Tienen cinco minutos para intervir, por favor. Prosiga, asambleísta. Gracias, señor presidente. Yo siempre soy respetuoso del tiempo. Tenemos que entonces señalar que hemos sido elegidos casualmente para fiscalizar y para ejercer un control político. Y eso también lo podemos hacer contra nuestros pares. Es decir, contra otros asambleístas. No estamos limitados en eso. Y no por eso podemos ser sujetos de acciones penales. Tengo que pedirle a esta asamblea que seamos consecuentes y coherentes con nuestros actos. No podemos estar enjuiciando a asambleístas que están cumpliendo con su función. Si se han metido a políticos tienen que aguantar las cosas que les van a decir. Peores cosas se han dicho en el seno de esta asamblea y no he visto que otros se han puesto a reclamar o se han sentido ofendidos y han empezado juicios penales y menos quejas en el CAL. Esta asamblea tiene el 6% de aceptación por los errores que están cometiendo algunos asambleístas. Error que tengo que señalar en el pleno de esta asamblea el que se ha cometido en contra del asambleísta Villavicencio por parte del CAL. Repudio de parte mía y de gran parte de la población ecuatoriana. Mi respaldo, compañero Villavicencio. Esto de aquí tómelo usted como un premio porque tiene que ver de quién viene y por qué ha sido usted sancionado injustamente. Nadie nos va a coartar nuestro derecho de expresar con libertad cualquier acto de corrupción sea de cual sea. Quien sea el culpable yo soy muy respetuoso y siempre tomo la precaución de acusar a alguien con pruebas. Por eso todavía todavía no he presentado las acusaciones contra algunas personas que estoy investigando. Y no se preocupen compañeros asambleístas las mías son pruebas muy fuertes y no necesitaré de la aprobación de esta asamblea. Tendrán que responder ustedes los que se sientan afectados en la Fiscalía General del Estado y deberán responderle a la justicia. Muchas gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.